Buenos días a todos. Bueno, estamos a día 15 de octubre y se supone que los asalariados del transporte el día 28 de este mismo mes Tenemos el primer día de huelga convocada por comisiones y UGT sobre el tema de la jubilación a los 60 Bueno, eso es un título. En realidad, lo que se trata es de que se apliquen coeficientes reductores a esta profesión Coeficientes reductores que, bueno, como todos sabemos, cumplimos todos los requisitos para que nos los den El problema es el de siempre. Somos mucha gente y hay que mirar quién paga esto Y quién paga esto se supone que tendría que ser una parte el trabajador y otra parte la empresa Y la empresa no está por la labor, o sea, no le llega con la cantidad de horas gratis que les hacemos Que aún por encima se niegan a ni siquiera sentarse Pero bueno, el vídeo no va por este tema O sea, creo que todos tenemos claro que tenemos derecho a eso, que deberíamos de tenerlo Y que pretender que la patronal se siente a negociar nada con nosotros Teniendo un gobierno que se dice progresista, pues es tan fácil como hacer la ley, votarla y fin de la historia Pero bueno, vamos a dejar este tema. Vamos al tema principal de este vídeo El tema principal de este vídeo es que a día de hoy, día 15, cuando faltan 13 días para la primera jornada de huelga Los trabajadores, al menos en Galicia, no tenemos puta información No tenemos más información que aquel vídeo de la rueda de prensa de los señores de comisiones y UGT Diciendo que se convocaba la huelga por los motivos y qué días era Y no tenemos absolutamente nada más No se han hecho asambleas No se ha llamado a los trabajadores Si llamas a los sindicatos, lo único que te responden es con evasivas O directamente diciéndote que no tienen ni puta idea Hablo de lo que conozco de Galicia Porque sé que por ejemplo en Cataluña sí se han convocado asambleas En otros lados también, en Madrid creo que hay otra convocada también Pero aquí en Galicia desde luego no se ha hecho absolutamente nada Nada No supongo que a estos señores le dará bastante pereza salir del despacho Para que les echemos en cara que llevan desde el 2008 tocándose los huevos a dos manos Y pasando olímpicamente de nosotros Pero bueno Yo entiendo o puedo llegar a entender Que tengan miedo de hacer asambleas Que no quieran que la gente se les eche encima, etcétera, etcétera Pero es que aparte de esto Es que tampoco se han molestado Ni siquiera en informar a otras organizaciones Sabemos que CGT se ha unido a la movilización esta Pero por ejemplo la CUT Me llamaba a uno de sus máximos representantes el otro día Y no tiene información ninguna 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 Sé que por ejemplo Plataforma ha sacado un comunicado La Plataforma de Manorito ha sacado un comunicado Donde dicen que los sindicatos no les han dicho ni pío Ni han hablado con ellos para absolutamente nada Pero es que por ejemplo en Euskadi Sé de buena tinta que tampoco han hablado con ELA Que es uno de los sindicatos mayoritarios Y aquí en Galicia tampoco han hablado con la CIGA Que es otro de los sindicatos mayoritarios Que bueno, me hace gracia porque el de la CIGA Saca un vídeo que sinceramente Yo no tengo ganas de discutir Pero en ese vídeo acusa a UGT y Comisiones De hacer exactamente lo mismo Que lleva haciendo la CIGA en Pontevedra Desde repito, desde el año 2008 O sea, ellos dicen que ellos han movilizado a gente Que han hecho asambleas Las habrán hecho en viajeros En viajeros Pero en mercancías En mercancías, señor Rafael de la CIGA En mercancías no habéis movido un puto dedo ¿Vale? Vuestra política sindical se resume en decir El convenio lo firman UGT y Comisiones Nosotros no lo firmamos Bien, vale No habéis firmado esa puta mierda de convenio Ni esas putas mierdas de convenios Porque no han sido uno, han sido varios Pero tampoco habéis convocado movilizaciones Tampoco habéis convocado a la gente Para explicarle lo que pasa con ese convenio Ni absolutamente nada O sea, criticar y darle al pico sí Pero estáis criticando lo mismo que hacéis vosotros Bueno, repito Día 15 de octubre Faltan 13 días para la huelga Y yo, la mayoría de los trabajadores con los que me encuentro No saben absolutamente nada de que va a la vaina Ni mi trabajo, ni el trabajo de Fernando Guillén Ni el trabajo de Diario de Transporte Es hacer labor sindical Ni convocar asambleas, ni explicarle a la gente nada Ese es vuestro trabajo, señores de los sindicatos ¿Vale? Ese es vuestro trabajo Aún estáis a tiempo de convocar una asamblea Para este fin de semana A no ser que la intención sea Que esta movilización sea un fracaso Que a mí me tiene pinta De qué es lo que debéis de estar buscando Porque otra explicación no hay Porque yo no sé a quién se le ocurre Convocar una huelga de esta manera Sin hablar con los trabajadores Sin explicarle nada a los trabajadores Sin hacer unas asambleas informativas Sin algo tan simple Tan simple Como organizar a la gente para hacer pinquetes informativos O sea, no sé ¿Qué pretenden ustedes? Que la gente pare por ciencia infusa Porque lo han dicho ustedes en un vídeo de 30-40 segundos Que hay rulando por internet Yo ya lo dije una vez Hay mucha gente Mucha más de la que nosotros nos pensamos Que no tiene redes sociales Y que no quiere saber nada de redes sociales Entonces O una de dos Pues si salen ustedes de los despachos Y mueven los huevos Y hablan con otras organizaciones E intentan sumar a otras organizaciones O si no la hostia del día 28 Va a ser Va a ser grande Pero grande de cojones Lo dicho Salgan del despacho Muevan los huevos Y empiecen a hacer su trabajo Empiecen a hacer su trabajo Que el informar a la gente Y el explicarles lo que hay Vuelvo a repetir Ni es trabajo mío Ni es trabajo de Fernando Guillén Ni es trabajo de Diario de Transporte Ni es trabajo de ninguno de los youtubers Que andamos encima de un camión Y que hacemos vídeos ¿Vale? Ese trabajo es suyo Suyo Que son ustedes los que tienen la información de primera mano ¿Vale? Pues nada Lo dicho Que tengáis buen día Ojito en la carretera Que no está la cosa para correr Y... Iremos dando novedades Cuando sepamos algo Venga Un saludo a todos Que tengáis buen día Voy en un camión A velocidad terminal Si no tragas a los fachas Suscríbete a mi canal ¡Gracias!